Y antes, pase por París para, precisamente, firmar formalmente el entendimiento. Roberto Cachanosky, ¿qué tal? ¿Cómo va, Cacha? ¿Cómo te va? ¿Qué dicen de bueno? ¿Qué cuentan? Muy bien, muy bien. ¿Es importante este acuerdo con el Club de París? Es mejor que nada. Claro. Pero, a ver, yo quiero recordar que Argentina, ya en el año 2000, en octubre o noviembre del 2000, firmó lo que se llamaba El Blindaje, no sé si te acordás. Sí, claro, lo acuerdo. El Blindaje. Sí, qué bueno es dar buenas noticias. Con De la Rúa. Qué bueno es dar buenas noticias, o qué lindo, qué sé yo. Y terminamos en marzo con la renuncia de Machinea, suma a Ricardo López Murdoch y López, etc. En Argentina pensamos que los créditos internacionales o las refinanciaciones son sustitutos de reformas estructurales. Entonces, vamos a ponerlo en esta forma. En el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hay burócratas como en todos lados. No pensemos que tampoco están los premios Nobel de Economía. Claro. Entonces, está bien, fantástico. Mejor que no caímos en default, hubo refinanciación, se sacaron punitorios, no sé qué historietas, patearon para el 2026, 2028, para nuestro gobierno, otro problema, pero, o la deuda del Club de París, pero aclaremos que esto no resuelve ningún problema estructural de la economía argentina. Obviamente. Es que mañana la gente va a poder comprar más, o le va a mejorar el salario, o va a haber más ocupación, o va a bajar la pobreza, o algo que sea. Entonces, vamos a hacer un punto acá. Listo. Ya está lo del Club de París. Lo tuviste que arreglar, lo arreglaste. Lo tenías que ordenar, lo ordenaste. Listo. Punto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? En la macro y en la micro en la República Argentina. Yo no te voy a decir lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que no está dado el contexto político para hacerlo. Ah, eso es otra cosa. Acá es... No, es... Edu, vos sabés que yo creo que tenemos que meterle, hacerle entender a la gente que los economistas no podemos resolver problemas. No, por supuesto. Tiene que haber una combinación de respaldo político y planes económicos consistentes. Ahora, ¿qué tendría que hacer? En vez de estar licuando el gasto público como lo está licuando ahora, o sea, subiendo los sueldos, las jubilaciones, etc., por debajo de la tasa de inflación, hacer una reforma estructural. Perdón, explícale a la gente que lo licúa con la inflación. Cuanto más inflación hay, más licúa su deuda. O sea, menos pagana el jubilado en términos reales. Menos gana el empleado público, el policía, el enfermero, el médico, etc. Entonces, por eso se piensa los piqueteros todo el tiempo protestando, porque están pidiendo, che, igualame a la inflación. Entonces, lo primero que habría que hacer es una reforma del Estado. Tenés que hacer una reforma monetaria, tenés que hacer una desregulación de la economía, tenés que reformar el sistema tributario. Tenés que incorporar la economía argentina al mundo. Acá cada vez nos vamos más del mundo. Y transformar todos los planes sociales en trabajo. El listado son siete medidas básicas. Yo no creo que esté en ninguno, ninguno de esos siete puntos que te dije, creo que estén en el listado de intenciones o en la mente del kinderín. Yo tengo entendido... Su plan aguantar. Sí, 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 claro. Yo tengo entendido, por información, que la... A ver, el objetivo de Sergio Massa es lograr entre tres y cuatro puntos de inflación entre marzo, abril del año que viene. Y ahí lanzar su candidatura. ¿Puede llegar a lograrlo? Lo veo complicado y te digo más. A ver, bajar la tasa de inflación, yo creo que en octubre le va a dar más alto que el mes pasado, probablemente. Cerca de siete o arriba de siete. Y entre seis y medio y siete, por ahí te puede andar... Por ahí puede estar, entre seis y medio y siete. Ok. ¿Sí? O sea, que fue el mes pasado fue 6,2, si mal no recuerdo. Exactamente. Mejor que... Sí, digo bien. Septiembre. Me voy a confundir. En octubre, que se va a conocer el 14 o el 13 del mes que viene, o de noviembre, la tendremos en plazo. Yo tenés... Mira, para bajar la tasa de inflación, vos vas a tener, aunque seas muy categórico en las políticas económicas, te lleva tiempo. Te voy a dar dos datos para que nos ubiquemos. Cuando se hizo la convertibilidad en abril de 1991, se llevaba... Estaba en doscientos y pico por ciento de la inflación anual. Se llevaba al nueve por ciento anual, se llevó dos años y medio. Dos años y medio. O sea, bajarla te cuesta mucho. Cuando Reagan asume la presidencia de Estados Unidos, que recibe una tasa de inflación de Jimmy Carter de dos puntos, de dos dígitos anuales, lograr llevarla al 2,5 por ciento anual también le llevó dos años y medio. Esto para que tengamos una idea de que... Sí, vas a poder ir a una tendencia decreciente, pero te lleva tiempo si hacés las cosas bien. Cosas que no están haciendo. Porque si el instrumento para bajar el gasto público es la inflación, no sé cómo van a equilibrar las cuentas. Claro. Y permitirme 30 segundos más. Sí. Estamos hablando del gasto público. Acá se disparó el déficit cuasi fiscal. Vos mirá, la deuda del Banco Central, que ya está en el 8,5, 8,7 millones, paga hasta ahora 2 millones de millones de pesos de intereses por año. Esto es más que todo el déficit fiscal del Tesoro. O sea que estás riscuando un gasto, pero estás armando un lío bárbaro por el lado del Banco Central. Roberto, la gran duda que existe hoy en el mercado financiero es, ¿aguanta el gobierno pasar el verano? Que siempre los veranos, lamentablemente, en Argentina tienen ciertas tensiones cambiarias. ¿Aguanta el gobierno sin saltos bruscos o sin devaluación brusca en el cambio oficial? Ahí, yo creo que va a ser bastante complicado. La cuenta que hice, cuando terminó la liquidación del dólar soja, es que ya había el complejo sojero, que es soja, producto de soja, aceite de soja, harina de soja, etc. En total exportó unos 22.000 millones de dólares, que es casi todo lo que podías exportar, porque el año pasado exportaste 21.000, en el 2021 exportaste 21.000 millones de dólares del complejo sojero. Así que no te quedan muchos más dólares para ingresar por ese rubro. Vas a tener que esperar hasta marzo. Pero, fíjate que compraron 8.100 millones de dólares, dólar soja, pero las reservas las aumentaron en 2.000 millones de dólares. Así que tenés que atravesar el desierto para poder comprar insumos, etc. Yo te digo, veo, puede ser que lo aguanten, pero con una economía en flor de recesión, porque no vas a tener dólares para poder comprar insumos y producirlo. Hay como una suerte de veranito del dólar. ¿Vos crees que va a continuar así hasta fin de año o no? ¿O esto es ficticio, momentáneo? Mira, después de más de 42 años de lanzar las promesiones, te puedo decir una sola cosa. Estos programas donde subir la tasa de interés de frenar tras el tiempo y todo el tipo de cambio, saltan en el momento menos pensado y por la causa menos sospechada. Claro. O sea, no te puedo vender humo y decirte, no, tal día, porque no lo sé. No, claro. Lo que sí sé es que la historia te muestra esto. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Querido Cache, un abrazo muy grande. Les mando un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Guada, nos metemos un poco en la política. Bien, empecemos con la interna del frente.